Les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami Bueno, hoy estamos ya 16 de agosto, estamos hoy jueves Prácticamente son las 5 y 51 de la tarde 5 y 50 para serles más exactos Espero todos hayan tenido un excelente día laboral Y bueno, ya mañana es viernes, el viernes es esperado Porque empezamos clases en el condado de Miami J el día lunes Así que hay que prepararse, todos esos padres precisamente que están esperando Ya las clases y los niños también la están esperando con gran entusiasmo Y también queríamos dejarles saber a todas las personas que están en los del curso de inglés Que el día lunes pueden volver a llamar, que ya están las personas del departamento Van a estar ahí atendiéndolas después de las 3 de la tarde Si nos gustaría que nos confirmasen cuando ya tuvieran una resolución Si los ayudaron, si pudieron a inscribirse Para poder entonces darles un seguimiento Y cumplir con la tarea de informarles correctamente Así que esperamos que todos los padres se preparen este fin de semana Este último fin de semana Ya esperando las clases el 20 de agosto Así que vamos a leerles un poquito de un artículo Precisamente que habla sobre esa educación de los hijos La educación temprana, eso que usted debe permitir, lo que no debe permitir Y cómo corregir a tiempo sin que sea de alguna manera demasiado tarde Dicen lo más importante es darle responsabilidades a tus hijos desde pequeños Estas son las tareas que le debes exigir a tu hijo según su edad Vamos a hacer una aclaratoria Hay muchas personas que dicen Esos niños son súper malcriados Son unos maleducados No hacen caso No respetan a las personas que no están en su entorno No le hacen caso a las maestras Absolutamente nada Primera ¿Cómo le podría decir? Alerta importante a todos estos comportamientos Que usted no entiende de un niño que de pronto ve por primera vez No hay niños malcriados Definitivamente no los hay Solamente hay padres permisivos Si a usted a un niño le permite Si a usted a un niño acepta lo que él está haciendo Él no sabe que está bien y que está mal Usted es el que lo está educando en su casa En el colegio lo forman En su casa lo educan No es lo mismo una persona educada Como lo decíamos la otra vez A una persona formada Hay personas que son simplemente muy formadas Porque tienen muchísimos títulos, muchísimos estudios Pero son muy maleducados Entonces no tienen lo más importante La educación de la casa La educación que es lo que realmente vale Para una buena formación Entonces ¿Qué pasa? Hay muchos niños que dicen No, pero si yo hago lo que simplemente veo en mi casa O simplemente lo que a mí me permiten hacerlo De pronto para un niño Lo que para usted parece mal como padre Para él es lo más normal Porque eso es lo que le están permitiendo en la casa Entonces que no existe definitivamente Una regla mágica que confirme Que a determinados años Se tienen que realizar ciertas tareas Como lo dice el artículo Hay muchas variables Primero que todo es la maduración del niño Los conocimientos La educación de los padres El entorno en el que él vive Y también muy importante Si es un hijo único O el menor de los hermanos Esto no quiere decir Que todos los hijos únicos Sean malcriados O que el menor sea el más malcriado Eso depende de la educación Que usted le dé en la casa La educación que usted recibió Como hijo Esa es la educación que definitivamente Usted va a dar como padre No hay otra explicación No hay otra fórmula Lo que tú recibes como hijo Eso mismo tú se lo vas a transmitir A tus próximas generaciones Así que es tan importante Y tan vital Que uno tenga una muy buena educación Vuelvo y repito No una buena formación La educación es la de la casa Es la que hace a personas La formación La formación la podemos tener cualquier persona La podemos ir a la mejor escuela La podemos ir a la mejor universidad Podemos tener un máster Podemos tener un doctorado Pero si no tenemos una educación Y nunca vamos a tener la fórmula mágica Que es educación, formación También hay que tener muy en cuenta Que usted debe darle a su hijo Una autonomía personal El niño Hay muchos psicólogos y expertos apuntan Que para lograr que un niño sea responsable Hay que proporcionarle autonomía personal Tiene que dejarlo desarrollar Tiene que dejarlo ser él No tiene usted que estar No, el niño no lo puede hacer Porque el niño es muy pequeño Darle tareas tan normales Como por ejemplo Recoge tus juguetes Usted no está maltratando al niño No lo está explotando Diciéndole que recoja su cuarto O recoja su juguete El niño tiene que hacerlo por sí mismo Tiene que tener esa iniciativa Para que cuando él termine de regar Él pueda recoger por él mismo Y no que él espere a que usted tome la decisión De decirle que lo haga O hacerlo por él Es muy importante ese tema También hay muchos niños Que obviamente Evidentemente por ser muy pequeños Usted debe de darle tareas súper sencillas Y no exigirles que las hagan perfectas No se frustre como padre Por ejemplo Si usted ve que un niño No hace lo que usted quiere a la perfección No lo regañe Enséñele cómo hacerlo Porque cuando usted lo regaña Usted le está poniendo un bloqueo a ese niño Aunque usted crea que tenga la edad que tenga De que lo que él está haciendo Usted siempre se lo está criticando O siempre lo está regañando Así que es importante que usted colabore con eso Identificando cuáles son las tareas Que le debe dar a la edad que tiene que dársela También los expertos plantean Que el niño Por ejemplo Tiene 8, 9, 10 años Tiene que estar también Relacionados con otros jóvenes de su misma edad Que vean Que también hacen lo mismo Que lo que él hace en su casa Hay otros muchachos Otros amigos de él Que también lo hacen Y que es normal Que en su casa hay Que es como si fuera un militar Que eso lo hacen en cualquier hogar En cualquier casa Que eso es una rutina diaria Dice también aquí la experta Que las tareas que se realicen Siempre deben estar Bajo el total control de un adulto Los pequeños aún no comprenden Lo que hacen bien O lo que hacen mal De acuerdo a los mandatos Y prohibiciones Porque simplemente No poseen un autocontrol Colaboran con el adulto En ordenar Y guardar sus juguetes Por ejemplo Los zapatos Las pijamas Los juguetes Y usted debe ayudarle A hacer esas tareas Concretas al principio Para que sea un ejemplo Para él A seguir También el artículo Nos habla de que Entre 4, 5 años 6 años Hay diferentes tareas Que usted le debe ir asignando Pero con mucho cuidado Con mucho control Y sobre todo Con mucha responsabilidad Ya por ejemplo Cuando un niño Tiene entre 9 y 11 años Es un niño Bastante autónomo En sus intenciones Y por lo tanto En su responsabilidad Y suele tener Una organización Propia para sus materiales Ropas Inclusive también Ya sabe lo que es ahorrar Puede encargarse De alguna tarea doméstica Y debe realizarla Con responsabilidad Y con cierta perfección Le gusta que se recompense Por la tarea Que se le encomienda Ahí es también Un punto importante La recompensa Al buen comportamiento No la condición A que te portes bien Porque vas a tener Una recompensa Es el error De muchos padres ¿Qué ocurre? Si usted le da A su hijo Unas tareas Ciertas tareas Cualquier tarea que sea Tarea en el hogar Lo que usted considere Que le va a dejar Un aprendizaje A su hijo No diga Que su hijo Le diga a su hijo Si tú recoges Tu cuarto Que es un deber Que él tiene que hacer Porque es parte De su formación No espere Que yo le recompense Con un juguete Con dinero O con algo material Usted tiene que Darle un premio De vez en cuando No que sus deberes Estén condicionados Por ese premio Él tiene que saber La diferencia Entre el deber Y una recompensa Al buen comportamiento Un ejemplo Usted le puede dar Un premio Porque sacó buenas notas No es que le va a decir Si tú sacas buenas notas Te doy un premio Pero entonces Si saco malas notas Que hay No hay nada No hay absolutamente nada No Él debe llevar Buenas notas A su casa Pero usted también Debe incentivarlo De vez en cuando Darle un premio Mira tú te ganaste Esto por tu esfuerzo En el colegio Por tu esfuerzo A nivel académico Y te estamos dando Un premio Te estamos dando Cualquier premio Que usted quiera Así sea llevarlo A comer un helado Lo que usted necesite Lo que usted quiera Lo que usted pueda Importante el poder Lo que usted pueda No que si su hijo Se hizo Sacó A en todas las materias Usted le va a dar un iPad Y usted No económicamente No puede darle un iPad No Usted tiene que darle un premio Que él valore Y que sepa Que se lo ganó Con su esfuerzo Así que todas estas cosas Usted tiene que tenerlas en cuenta Ahora que estamos volviendo A la rutina De esta escuela Que estamos volviendo A la rutina Normal Sabemos que muchos padres Están felices Porque van a volver Porque ya es necesario También el espacio Para los padres Que vuelvan a su rutina También para los hijos Que vuelvan a su rutina Porque muchos de ellos Ya están aburridos De las vacaciones Entonces hay que Hacer como una unión En la unión está la fuerza Usted pone de su parte Él pone de su parte Para que tengan un excelente año Escolar 2018 2019 Esperamos que Todas esas Todos esos jóvenes Todas esas mentes Que están Empezando este año escolar 2018 2019 Se adapten Y también le deseamos Mucha suerte A sus maestros Porque hay algo Tan importante Como saber Que muchísimos jóvenes Que están viniendo De otros países Es la primera vez Que se van a adaptar A este sistema escolar Que es tan distinto A los países latinoamericanos Y le vamos a A desear Y a dar Toda esa Buena vibra A estos maestros Y que también Dios les dé La sabiduría a ellos Para que puedan Saber cómo Tratar A estos niños Que empiezan Un proceso De adaptación Es importante Todos estos puntos Y que también Entendamos que Los niños nuevos Necesitan un apoyo Tan importante Como cuando usted fue El primer día A clase Vamos a darle Para finalizar Las felicitaciones A una compañera Que tenemos aquí En Toy for Kids Miami Gabriela Álvarez Que está cumpliendo 25 años Así que le deseamos Un excelente cumpleaños Por aquí le vamos A festejar Un ratico El día de hoy Y también vamos A agradecer Estos negocios Locales Que son fuentes De empleo Para todos Los negocios De nuestro condado Tenemos aquí A AVA Best Price Transport Aromar Company TBS Taxes Medium Furniture Camileti Design Orange Auto Sales Habitat Clean Pro La doctora Marisa Montano Y Falcon Farms Es importante Que usted Apoye El negocio Local Si usted conoce Una persona Y está al lado suyo Un ejemplo Su vecino Usted es importante Que recomiende A ese vecino Que recomienda El vecino Porque usted está Moviendo esa economía Local Y está haciendo también Que muchas personas Lleguen a su negocio Hay que apoyar Al vecino Hay que apoyar Al que yo sé Que tiene un buen producto O que presta Un buen servicio Recomienda Al que usted conoce Y que sabe Que no le va a quedar Absolutamente Nada mal Le volvemos a recordar Que estamos en elecciones Tempranas A partir de este lunes Que pasó Del 13 hasta el 26 de agosto Vuelvo a decirles Lo que les digo Todos los días Estudien las plataformas De los candidatos Que están Postulándose Para todos estos puestos Que están Siendo llevados A estos comicios Para las elecciones Así que es importante Que usted vea A quién Quién se postula Para qué puesto O quién Se está religiendo Importante Para todo esto Nosotros no le vamos A dar la recomendación Sino que les vamos A decir La experiencia Es muy importante Sobre todo La experiencia Para nuestro condado De Miami Tade Así que hay que Apoyar la experiencia Y hay que apoyar Los cambios reales Que se han visto En nuestra comunidad Que tengan todos Una excelente tarde Y recuerden Juntos somos más Y podemos lograr Grandes cosas